Hola que tal mis queridos chefs, bienvenidos una vez más a este su canal la delicia de Pau Pau y para el día de hoy les traigo una receta súper espectacular, vamos a hacer una deliciosa ensalada de papa con pollo, esta ensalada se puede utilizar para eventos especiales, para reuniones, para fiestas, es muy utilizada, obviamente eso no quiere decir que no se pueda preparar en cualquier momento, así que vamos a ver cuáles son los ingredientes que necesitamos para la receta del día de hoy y me acompañan de una vez a la preparación. Bueno mis chefs, entonces previamente yo puse aquí a preparar la pechuga, a este caldo le eché sal, color, le eché ramitas de cebolla larga, le eché pimentón, bueno todos los aliños que ustedes quieran, la pechuga ya está lista, entonces lo que voy a hacer es que voy a sacar la pechuga para desmecharla, ¿listo? Seguidamente aquí ya coloqué agua a hervir, le agregué una cucharadita de sal y lo que vamos a hacer es que vamos a proceder a pelar las papas. Bueno por aquí ya estoy pelando las papas, yo estoy utilizando un pelador de papas, si ustedes tienen un pelador de papas pues lo pueden hacer con él o si no lo hacen con un cuchillo, ¿listo? Entonces mientras tanto, mientras las vamos a picar, las vamos echando en agua para que no se nos vayan a poner todas negras, ¿listo? Bueno entonces aquí estoy picando la papa, si ustedes quieren lo pueden hacer en su tabla de picar, pues yo la verdad lo hago así, pero entonces les va a recomendar algo, traten de que todos los pedacitos de papa estén del mismo tamaño si es posible, tratar de que estén así del mismo tamaño para que cuando se cocinen, se cocinen parejos, entonces miren yo saco aquí esta papa, le corto aquí la puntita, aquí a la mitad y saco tres pedazos, eso es lo que estoy haciendo, ¿sí? Tratando siempre de que queden del mismo tamaño, eso es lo que yo estoy tratando, entonces para que lo tengan en cuenta para a la hora de la cocción no se nos vaya a deshacer la papa, ¿listo? Bueno entonces el agua ya está hirviendo, aquí lo que voy a hacer es agregar la papa, miren que ya la tuqué en trocitos, entonces suavecito, la vamos a ir agregando y la vamos a dejar aproximadamente de cinco a diez minutos, hay que estarla revisando porque no la podemos dejar muy blandita para que no se nos vaya a desbaratar. Bueno entonces aquí como pueden ver ya pasaron los diez minutos que les dije para la cocción de la papa, miren la papa como está durita, en estado perfecto, así la necesitamos para que cuando estemos preparando la ensalada no se nos vaya a deshacer mucho, entonces lo seguido es sacarla y dejarla enfriar, eso es lo que vamos a hacer para poder preparar la ensalada. Bueno entonces aquí ya tenemos las papas, miren, miren como están de enteritas, eso es lo que quiero que vean, que el tiempo de cocción es perfecto para que no se vayan a pasar, entonces vamos a dejarlas aquí que se enfríen para después continuar con la receta. Bueno entonces aquí estoy desmechando el pollo, recuerden que debemos tener las manos muy limpias, pero les quiero mostrar porque desmechar un pollo no tiene ciencia, si no, pues para que más o menos vean la cantidad, para sacarlo así grueso, que la idea es que cuando vayamos a comer nos encontremos un buen trozo de pollo, esa es la idea, entonces yo lo estoy sacando así gruesito, les recomiendo que lo hagan de esta manera. Bueno mis chefs, entonces continuando ya tenemos la papa fría, voy a agregarle, como esto es una ensalada fría, voy a agregarle este mix de vegetales, que tiene zanahoria, alberja y maicitos, normalmente ella se prepara con alberja y zanahoria nomás, pero no lo pude encontrar solo, así que lo voy a agregar de esta manera. Vamos a agregarle un poco de sal, y vamos a revolver con mucho cuidado, tratando de que la papa no se nos desbarate, por eso tratamos de dejarla un poco durita, para que en este proceso no se nos vuelva una colada lista. Bueno, continuamos con el pollo, que ya lo tengo previamente desmechado, y vamos a hacer lo mismo, con mucho cuidado vamos a ir revolviendo, para que se vayan integrando los ingredientes. Bueno, y continuamos con la mayonesa, vamos a agregarle suficiente mayonesa, es que para que nos quede bien cremosita, vamos a ir agregando y la vamos a ir revolviendo. Bueno mis chefs, si les gusta la receta que estoy haciendo el día de hoy, recuerden dar un like, dejarme en un comentario, suscribirse al canal, compartir este video con todos sus amigos, para que así muchas más personas, lleguen a disfrutar de estas deliciosas recetas. También recuerda, que si quieres que te envíe un saludito, en mi próximo video, por favor déjamelo saber, en la cajita de comentarios, dime desde que ciudad, o país me estás viendo, listo, bueno aquí como pueden ver, ya le estoy agregando cilantro, que es el toque final, a nuestra ensalada, para que nos quede súper delicioso, esto le va a dar un sabor espectacular, y aparte de eso, pues un color también muy bonito, aparte del que ya tiene. Les recomiendo, que esta receta la utilicen, en sus reuniones sociales, en sus fiestas de familia, esto es algo súper espectacular, súper delicioso, aunque no quiere decir, que esta receta no se pueda hacer, cualquier día en su hogar, pero esta receta, así como ustedes la ven, es muy utilizada, en las reuniones sociales, miren que si se pueden dar cuenta, yo he estado revolviendo, con mucho cuidado la ensalada, porque es que lo que no quiero, es que la papa se deshaga tanto, obviamente ella, se va a partir, sí, pero como no la dejamos tan blandita, no se va a deshacer tanto, y ya estoy, ya está lista, entonces lo que voy a hacer, es a presentarles, cómo nos quedó, esta deliciosa receta. Bueno mis chefs, y este es el resultado final, de la receta del día de hoy, que como pudieron ver, es una receta muy fácil de hacer, muy práctica, súper deliciosa, además algo que les quiero decir, esta ensalada, si ustedes quieren, la pueden hacer también, con salchicha, con huevo cocinado, o sea, la variedad, o sea, esta ensalada tiene mucha variedad, si me entienden, no solamente con pollo, ahí sí que allí les dejo la recomendación, para que lo hagan como ustedes quieran, como más les guste, ¿listo? Así que vamos en este momento, a hacer la parte más deliciosa, de la receta, que es probarla, a ver qué tal nos queda. Miren, por ejemplo, aquí les muestro, por eso les decía, que el pollo era bueno, que lo sacáramos, en trozos grandes, para que cuando uno se vaya a comer, una cucharada, le salga una buena cantidad de pollo, qué delicia, de verdad que está espectacular, y la metí a la nevera, pues para que la comiéramos fría, porque es una ensalada fría, está súper, súper deliciosa, de verdad mis chefs, les recomiendo que la preparen, y que me dejen sus comentarios, a ver qué tal les quedó, bueno mis chefs, yo me quedo aquí comiendo, y nos vemos en otro video más, de las delicias de Pau Pau, chao, chao. ¡Gracias!